echarle garra echarle tigre echarle león sembramos un árbol cambiamos de maceta y lo pusimos en una más pequeña acompáñame en este vídeo echarle garra muy buenas tardes buenos días haciendo la estructura de una maceta remalla de alambre alambre recocido de construcción iba a ser una maceta con cemento y arena cubrimos la primera parte que es la base de nuestra maceta vamos a ir recubriendo todo 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 toda la estructura vamos cubriendo todo el contorno de la maceta de la estructura de alambre y malla vamos a ir cubriendo completamente con cemento y arena y 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 vamos a utilizar pintura crema lavable que resiste un poco la humedad vamos a pintar toda nuestra maceta así queda la maceta ya de color en crema y vamos a esperar que se seque se ve el relieve se distingue el relieve vamos a esperar que se seque para ponerle otro colorcito ya tenemos un poquito de café y vamos a seguir dándole otra manita mi color preferido es el verde así que también pondré algo de verde y y así dejaremos nuestra maceta con estos tonos así muy rústicos gracias por verme en este video échale garra, échale pigre, échale león utilizaremos piedra pómex que pasaremos por un colador tenemos tenemos ya la maceta con piedra pómex ahora tengo tierra negra y ladrillo quebrado granulado vamos a sacar este arbolito que esta en una maceta muy honda y lo vamos a poner en una mas alta es la forma en que queremos que quede nuestro arbolito es la forma en que queremos que quede nuestro arbolito lo cortamos bien para que el arbol no se muera empalillaremos veremos que los nutrientes se repartan en toda la base del arbolito lo que nosan los 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 Resultado Finario